La oleada de contagios de la variante Omicron tiene a los centros sanitarios en los Estados Unidos en una situación muy complicada. Después de dos años de pandemia, no solo están colapsando los recursos, sino también el personal de salud que se encuentra exhausto. En Chicago, David Palomino estuvo en una unidad de cuidados intensivos y nos tiene el informe de lo que allí se vive a diario. Estados Unidos vive la peor crisis hospitalaria desde que empezó la pandemia. En tan solo una semana, casi 146 mil pacientes han sido hospitalizados. ¿A dónde vamos ahora? Ahorita vamos al departamento de cuidados intensivos, ICU. Tuvimos acceso a la unidad de cuidados intensivos del hospital Humboldt Park en Chicago. Aquí ustedes van a ver lo difícil que es, como se dan cuenta, todos los cuartos están llenos. ¿Todos estos son pacientes con COVID? Todos estos son pacientes al momento. ¿COVID-19? Sí. Todas las camas ocupadas, la mayoría de pacientes conectados a un ventilador y aferrados a un milagro. Ya son más de dos años de pandemia. Médicos y enfermeras todos los días tratan de hacer lo posible por salvar vidas. Pero el cansancio acumulado durante este tiempo empieza a pasar factura. Está muy terrible ahorita. Ahorita pues tenemos como una enfermera anda haciendo el trabajo de dos o tres enfermeras. Se andan cansando mucho. El exceso de trabajo también muchas veces en muchas de las enfermeras es agotante a tal grado que nos desesperamos. Las ambulancias siguen llegando a la unidad de emergencias. Nosotros no tenemos nada de tiempo libre para tomar un break. Adentro, una persona muere. Y al instante alguien más ocupa su lugar. Todos los cuartos de terapia intensiva ya están ocupados por pacientes. Y el lunes pues se nos murieron tres pacientes, pero en cuanto se vaciaron los cuartos, pues más pacientes llegaron. En la última semana se reportan más de 754 mil nuevos casos de COVID-19 cada día. 30, 35, 40 pacientes todos los días. Los directores de los hospitales bajo presión constante para poder conseguir los recursos y que los pacientes tengan la atención que necesitan. Hospitales como este tratan de tener más camas disponibles para poder atender a más pacientes, pero el problema sigue siendo el mismo. Puede haber más camas, pero no hay personal médico. La falta de enfermeras es quizás lo que más preocupa. Muchas enfermeras ahora ofrecen sus servicios por medio de agencias y la demanda ha aumentado. 150, 180 dólares a la hora por una enfermera. Las enfermeras hoy están ganando más que los médicos. En esta unidad de cuidados intensivos cuentan que la mayoría de pacientes tienen algo en común. Muchos de ellos no se vacunaron a tiempo y la enfermedad les llegó, les atacó de más. Cuando yo les pregunto por qué no se vacunaron, que ellos pues dicen que si ellos pudieran ir al pasado, hubieran cambiado su decisión. En Chicago, David Palomino, Univisión.